Los nexos ¿Qué es nexo? Nexo es un conector gramatical usado en una frase para unir dos ideas o enunciados y es un recurso lingüístico que ayuda a dar coherencia y cohesión a la redacción del texto. Los nexos o conectores gramaticales indican la relación del sentido de los enunciados. Los nexos sirven para dar sentido, coherencia y construir una red de relaciones que encadenan oración con oración. Las conjugaciones y las preposiciones, por ejemplo, son nexos. Nexo se refiere a un vínculo, unión, nudo entre dos personas, instituciones o conceptos, como por ejemplo, las momias son un nexo histórico y cultural con una civilización distante. El nexo sería la I. Nexos Los textos también pueden incluir nexos lógicos que sirven para dar coherencia al orden de los sucesos. Por ejemplo, cuando, después, que, antes de o antes que, hasta que. Estos reciben el nombre de nexos temporales. Aquí hay algunos ejemplos del uso de nexos. Iniciamos. Con esta oración Esta tarde salí de paseo con Ana y Luis. El nexo es la Y que une a Ana y a Luis. Siguiente oración Me gusta el frío. Sin embargo, prefiero el calor. El nexo es sin embargo. Siguiente oración ¿Qué prefieres? Ir al cine o al teatro. El nexo es O. O porque está uniendo las dos palabras. Ir al cine o al teatro. Siguiente oración. Tenemos que detener la obra. En consecuencia, no será finalizada en la fecha pautada. El nexo es en consecuencia. El nexo es en consecuencia. Siguiente ejemplo. Debes pagar a tiempo la factura del agua. A fin de que te evites una multa. El nexo es a fin de que. Siguiente ejemplo. María es tan alta como Pedro. El nexo es como. Entonces ya sabes lo que es un nexo. Cualquier duda puedes informarte con tu maestro.